En realidad van a ser los queridos 90, porque para mí es un placer tenerte siempre, la segunda vez que te hago nota y me encanta que hayas venido para charlar un poco de lo que, bueno de tu música, de tu historia, Cristian Puga, los ladrones sueltos, así es, con una rubia del avión, directo a Brasil, un placer estar acá Marcelo nuevamente en otro estudio porque la otra vez te conocí en la radio radio, sigo estando también y pasamos un buen momento, la verdad que si, siempre paso un buen momento con vos, muchas veces te escucho desde Buenos Aires por internet, ahí con los clásicos, por supuesto que si, siempre estas ahí comentando algo, si, si, la verdad que me gusta el perfil tuyo, como haces el programa y unos se van cariñando, vos sabes que me pasa siempre que uno en algún momento ha estado con la música de tal o cual famoso, el otro día tuve la oportunidad de tener acá sentado a José de Tarot que es un dishoque, uno de los cuatro dishoques más importantes de la Argentina durante los 80, en la época de Patocé, en la época de Rafael Sarmiento, de Alejandro Polesica y luego tenías sentado acá y decías, yo la puta, yo usaba tus discos, usaba tus discos para pasar música y ahora, y a mí me pasó algo loco también con vos, porque en los 90, yo disfruté de tu música a través de los CD, y ahora tenerte acá y tener ese ir y venir de charlas y toda la historieta esa, está muy bueno. Y como une Facebook, viste, porque como vos decís, un mensajito, una canción. Mira quien llegó, el Flaco de Ajen, así que lo vamos a incorporar a la mesa también. Este, bueno, así que no lo conozco. Ah, es Ariel. Sí, Ariel. Sí, sí. El otro día le mandé un saludo también, justo lo estaba escuchando y puso un tema mío y dije, claro, bueno. Está enloquecido el Flaco, yo te cuento así antes que escuchen. Está enloquecido con el lento que tenían los ladrones sueltos. Ay, sí. Nena, perdóname, si me domina la avaricia, si te mezquino mis caricias, si no te convido mis besos, si soy la causa del bostezo que va durmiendo a tu sonrisa. Aquí. 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 la historia de los ladrones sueltos cristiano bueno por accidente totalmente una sucesión de accidentes fortuitos nunca planeé grabar un disco y por suerte se dio en los 90 era imposible grabar soda estéreo miguel mateo virus pero llegar a que una compañía te grabe un disco era imposible te debo la de movida ya me parece que lo incorporamos ariel cómo estás cristian entré con mi mejor tema para mí estábamos cantando porque apareciste antes que nada hay mangazo previo a toda esta historia no 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 pero se lo mangueo ya quedate tranquilo el fraco me dice ayer y yo digo me junto en esa emoción te queda por ahí tirado en un cajón dos discos de los ladrones sueltos te quedan en algún cajón no no mira te cuento la historia está dificilísimo pero lo tenemos lo armamos no 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 porque la historia esa cual era que queremos con el flaco que nos firmes un disco y te han dado puede haber pero tengo que buscar en buenos aires puede haber este alguno tuve la suerte que se cumplieron 20 años del primer disco este año y unos chicos consiguieron en internet que se lo agradezco siempre amigos musicales un grupo de chicos con capacidad diferente que siempre hacemos eventos y me habían nombrado padrino en un momento ellos consiguieron el primer disco de los ladrones 20 años después me lo trajeron de regalo cuando no no hay ningún lado tipo reliquia colección para mí fue como cerrar un ciclo dije uy que loco que consiguieron el disco no sé si por internet o por cómo el disco 20 años justo cuando se cumplió 20 años que salió el disco volvió el disco a mí bueno yo sabes porque te voy a plantear esto primero por el flaco es un antoje un antojadizo y yo después porque en mi casa mira te voy a mostrar tengo una pared con cosas con los longplay y cosas de artistas importantes y me encantaría que estés dentro de esa pared alguno podemos rescatar este por ahí uno o dos el segundo y el tercero lo armamos lo ponemos en un marquito y a todo gusto me asumo el compromiso de que lo voy a traer esta nota sale en Vaya Espectaculos hoy? si la subimos a la tarde bien perfecto fotos y todo? fotos si ahora saco las fotos están filmando muy bien siempre con la prensa muy bien claro la parte prensa muy completa bueno me estabas contando en los comienzos de los 90 era dificilísimo grabar en una compañía y encima no había estudios como hoy con las computadoras que grabas en una casa y justo tuve el milagroso suceso fue que un chico que tocaba el piano que hacía canciones tipo fitopáez andaba por las editoriales que en aquella época te administraban los derechos de autor y estaban muy ligadas a las compañías discográficas y el lleva un casete era la época un casete un casete año 93 fin del 93 lleva un casete a Warner lo escuchan en Warner aparte en una compañía de la hostia porque no era una compañía cualquiera claro porque eran 4 o 5 compañías fuertes con estudios fuertes Sony, BMG, Warner, Polygram sí, pero claro estaba Warner y Sony y CBS que eran las más claro, claro que CBS era Sony sí, sí, bueno y entonces cae a esta editorial lo escuchan en la editorial y dice no pasa nada y esta historia me la contó hace unos meses el presidente Warner que sigue siendo yo lo pasé a saludar mira que loco, ¿no? y me dice nunca me voy a olvidar lo que pasó con tu casete es una historia que es esta historia, ¿no? entonces va este pibe con las canciones tipo Jitopáez y le comentan a un productor le dice che, ¿escuchaste el casete que trajo el muchacho? sí, pero no hay nada pero ¿escuchaste el lado B? y ahí en el lado B estaba con una rubia en el avión grabada caseramente en un portaestudio que yo tenía en mi casa o sea, yo me juntaba siempre con amigos a grabar en cuatro canales un cassette de cuatro canales y grabábamos pero ¿por qué surge la rubia del avión? y la rubia del avión y después me la cantás la rubia del avión es una canción que surge por este un regalo de cumpleaños día de la raza 12 de octubre feriado puente empezaban los puentes en los 90 ah, ya había puentes claro, empezaron los puentes en los 90 empezaron los shoppings en los 90 por eso yo digo uy, de alguna manera la canción refleja una era muy marcada ¿viste? y viene un amigo y me dice me voy con una rubia encima con el uno a uno permitía irte por un fin de semana a Brasil claro la gente que me voy a México por el fin de semana claro entonces me dice nos vamos a Brasil nos vamos como 20 la época de Carlos Saul I claro la época de Carlos yo había escuchado te digo lo que me inspiró que después después se lo conté en el avión al pájaro de Vilma Palma le digo ¿sabés por qué? me voy de shopping me voy de compra porque ustedes están cantando si vas de aquí si vas de allá claro, claro y nos quedamos de risa con el pájaro y entonces y bueno mi amigo me dice me voy con una rubia que está buenísima y yo empiezo con la imagen esa con una rubia en el avión directo a Brasil con una rubia en el avión cuando lo veo un día estaba en un bar yo tomando algo con unos amigos y pasa él con las patas de rana el snorkel todo lo que dice la canción y me dice bueno ya me estoy preparando fui a buscar el snorkel las patas de rana que me los presta fulano y todo eso después entró en la canción yo me imaginé que la mina le cortaba el rostro y le pongo y ahí me esperan mis compatriotas que no imaginan a la cruel derrota y al bajar del avión estaban ahí que papelón no les quise mentir no pude con ella tuve que dormir bajo las estrellas de un mío jardín esa es la historia que yo me imaginé y la grabé en un casetito que no era la realidad que no era la realidad la realidad es lo que pasó en ese momento pero llega le digo ¿qué pasó con la rubia? me dijo me cortó el rostro y yo dije perfecto entran ahora sí perfecto este es tu regalo de cumpleaños porque yo encima ya venía regalando canciones así para todo el mundo amigos chicas a todos los regalados después vamos a traerle ese tema bueno entonces yo me imaginé eso y él me dice me cortó el rostro buena onda pero no quedamos amigos yo dije perfecto tomá este es tu regalo pero viajó así mucha si él viajó con la rubia pero no pasó nada con el rostro no pero pasó después claro entonces él agarra el caset dice uy buenísima no podía creer la canción le encantó y este me dice se la regalo si regalásela bueno me la regalás a mí si la registro si registrala ¿me dijiste? si cinco años después me dice como te perdoné la vida no la registré no te hubiera hecho pero aparte una canción que por años eso ¿y va a seguir? pero por eso te digo vos pensaste alguna vez que tu canción iba a quedar estamos en los 93 estamos en el 2014 todavía sigue sonando si es una alegría no nunca lo planeé ni lo pensé o sea más no se le puede pedir a la rubia del avión que se convirtió como en mi DNI viste musical por supuesto contaba ayer a la tarde Carlos Giroga que había ido a monte en los 90 también y dice ¿vos sabés lo que hacía? Cristian iba cantaba en un pub terminaba ese pub iba a otro y cantaba la rubia del avión en uno la rubia del avión en otro la rubia del avión en otro y íbamos pasando 2000 eso fue cuando? no sé me contó la rubia del avión en uno y hacía temporada claro los jueves en un pub después Capital Starpoint que loco que loco vos fijate hasta donde llega la locura de la gente por una canción que la escuchaban en varios lados y estaba todo bárbaro y después venían las historias cambiadas de gente que te decía che pero me dijeron que es una azafata agrolínea pero bueno lo bueno es que después este pibe con la canción se la regaló a la verdadera rubia y estuvo un par de años de novio con ella y a ella le hacían entrevistas del CIE Clarín la historia se contó muchas veces ahí me voy a detener en el tema no 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 en el tema en el tema chicas y todo empezó para hacer canciones a las chicas ¿eh? todo empieza ahí ahí me sopla también como apuntadora estamos bien como estamos ah bueno después este es decir a ver las chicas garpaba cantar siempre cantar garpaba decirle todo fue para eso para vos mentira nunca jamás le escribió para ella era la misma para varias bueno lo hice un viejo ladrón por eso los ladrones sueltos no 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 era así le preguntaste porque el hombre ya está no 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 pará pará lo de las chicas bueno ahí a veces uno quiere hacer la mejor canción de su vida porque está más enamorado que nunca y te sale una canción que no pasa nada y de golpe con una que nada te sale o sea la rubia la vio yo no la conocía y salió el hit por ahí bueno y con la historia de las chicas lo más fuerte de una canción fue ruge uge es para una chica que se llama Eugenia que dicen uge y te canto un estribillo ruge el cielo ruge el cielo por vos ruge el pan ruge el sol y hasta ruge mi voz cuando ruge ruge esa canción que en Argentina no se conoció fue disco de Ioron Puerto Rico y tuvo mucha difusión por Centroamérica Honduras porque acá no y acá ¿cuál fue la un tema de compañías yo en un momento pasé a grabar para Sony los dos primeros discos y después pasé a Fonovisa me fui a vivir a México y un poco el trabajo que habían hecho desde Sony quedó medio cortado claro acá ni bola yo me fui a México este video lo pasaban en Telejita allá que es la parte musical de Fonovisa y la canción se hizo conocida en Puerto Rico entonces empezamos a ir yo venía a cantar La Rubia la Moda y un día llego a Puerto Rico un show con 5 mil personas que todos cantaban ruge uge a full y no entendíamos nada porque era medio una balada y tiene la historia esa que fue para Uge cuenta la historia literal cómo la conocí lo que pasó esa fue una historia que me pasó a mí y a través de Uge no pasó nada después con Uge Uge fue mi cuñada yo tampoco la bala entonces la que era mi suegra me decía bueno vos habrás una familia con mi hija y con mi otra hija meterás un hit y eran las hermanas las hermanas de Lía y bueno una tenía ruge uge y otra tenía no te rindas porque el día que la conocí a Mercedes que fue mi ex tenía en la cama de madera decía no te rindas por una historia que tenía la mamá y bueno son esas cosas las historias que hay atrás de las canciones fuiste más exitoso en Argentina o en el exterior por épocas porque por ejemplo en el 96 me la pasé yendo a Brasil todos los fines de semana el 96 avión a Porto Alegre y de ahí iba a ciudades de Brasil de Río Grande de Usul y me quedó la deuda de haber cantado en portugués no canté en portugués nunca y recorrimos todo el sur de Brasil eso fue muy fuerte íbamos a una disquería se vendían 300 discos firma de autógrafo así muy masivo y después hubo picos también importantes en Bolivia en Paraguay el año pasado fue muy fuerte en Paraguay estamos yendo muy seguido vamos a hablar vamos a hablar en un cachito más en otra época fue Chile con publicidades tocar en Vinia no en el festival pero en el casino de Vinia del Mar haber hecho show con Alejandro Sanz cosas muy fuertes ¿por qué los ladrones sueltos? fue no había no había nombre y no había banda cuando llega el caseta Warner dicen bueno hay que hay que encontrar a este pibe ¿cómo entra? escuchá esto mi viejo que no sabía que hacer conmigo a los 20 años dice bueno que eras muy cachivache era el pibe que se llevaba todo que pesaba todo el típico músico pero yo estaba haciendo canciones un loco un loco mira lo que quiere de que quiere vivir mira de que quiere vivir claro con la guitarrita pero estaba haciendo en el colegio venían mis amigos y me pasaban la lista con los ítems de lo que hacían las minas fue al juego que estudié inglés la conocí en no sé dónde y todo y hacíamos la canción y todo lo que hacían cuando se acumulan canciones se acumula cuida mi alma cuida mi alma habla de dos bueno espera después me contás esa historia por eso me gustaba vos si analizás la canción dos si de dos la letra tenés que escuchar no 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 pero vos siempre de dos no 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 me gustaba la letra porque era picaresca diría mira mira bueno bueno y entonces lo de los ladrones suelto no había nombre no había banda estaban las canciones ahí viene un amigo me dice che hay un tipo de Sony que te quiere conocer me contactaron le digo no pará yo estaba con una librería en caballitos sacando fotocopias a lo loco mi viejo se había metido en esa le pongo un local al pibe a ver que hace y yo estaba haciendo fotocopias che vamos a Sony que hay un tipo que no debe ser una truchada para qué si no grabás ni en pedo es imposible grabar un disco ¿cómo llegaste aparte? este que siempre te preguntaron ¿cómo hiciste para llegar? debe ser un chanta total bueno al final era el tipo que había sacado a Rubén Blades en Panamá que había había estado con los gatos con Miguel Mateos en el origen del rock por eso yo conocí un poco a los cinco dinosaurios que hubo Jorge Álvarez que sacó a sui generi los conocí a todos porque estaban todos con él entonces el tipo dice bueno vamos a grabar un disco con estas canciones pero necesitamos una banda le digo pero no tengo banda o sea soy yo grabando yo con la guitarrita y mi guitarrita es yo no tenemos que armar una banda porque están sacando la banda no sé qué estaban los pericos también van buscando eso claro para que rinda atrás de todo esto está el pibe que sueña con la canción que no sabe ni en pedo donde se está metiendo en mi caso y el negocio el negocio del manager el negocio de la compañía bueno para esto tenían manager o no tenían nada no no el manager se convirtió esta persona que le colapsó el éxito fue muy fuerte en los 90 no no pero por eso le digo no fuiste uno más no no pero era un tipo con mucha experiencia terminó cambiando el teléfono y se las tomó dijo no basta colapsé no me llamen más porque era todo el tiempo viste y por ahí no tenía la infraestructura no estaba preparado o sea no fue de las manos como se suele ir el éxito creció rápido muy rápido muy violento después de las subidas tan violentas después la caída fatal entonces viene un segundo disco que no lo podés superar ni loco y bueno pero fue un segundo disco que enseñó mucho fue positivo también pero la idea fue bueno armar una banda y salir con nombre de banda entonces los músicos nunca fueron estables porque ah iban rotando claro de un disco a otro yo iba cambiando la banda porque nació así viste con músicos que se sumaron a grabar en el segundo disco ya se sumó gente se sumó Badalá Araujo Tuiti González ya podía grabar con quien quería pero obvio el segundo disco no tiene la magia del PSD primero por más que metas al mejor jugador es como en los mundiales viste va a Costa Rica y es el boom del mundial y va el mejor equipo con todos los cracks y no pasa nada ché Cris hacemos vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hasta temprano todavía seguimos charlando con Cristian Puga los ladrones sueltos que es un amigo de la casa ya viniste varias veces ya vine varias veces a Marcelo lo conocí en el otro programa en la otra radio no lo conozco no lo conozco que jodido que sucede pero no pegamos un día con Cristian y realmente como yo le decía y a vos te debe pasar lo mismo viste cuando después de mucho tiempo como nos encontramos el otro día con José en una charla que fue divina y que decían la puta yo usaba tu disco que loco me pasaron lo mismo con Cristian pero con Cristian también pegamos onda y decían que nosotros lo pasábamos el boliche que se pasábamos el disco y decían y el loco este ahora lo tengo sentado acá y que nos charlamos y decían puta que es que buena hace 20 días yo le iba a contar hace 20 días tuve un casamiento fuimos a un casamiento y en la parte del cotillón arrancaron con la rueda del avión impresionante no te miento si si bueno vengo de un casorio en Mar del Plata también que fue a full y uno dice que increíble se están casando los pibes que crecieron y bueno también un cumpleaños se me da por preguntarte mil cosas vamos a la pausa y después seguimos las 3 menos 4 de la tarde a través de Facebook de mi Facebook aparece Sandra y me dice que lindo escucharlo a Cristian y saber que uno creció con su música está buenísimo se me ocurren mil cosas Cristian para preguntarte y entre ellas vos sabés que el otro día nos contaba José que tiene disquería que hoy la juventud los chicos entre 18 y 30 años otra vez estilan a comprar el disco no bajar de internet el original comprar el disco original y está el vinilo también en muchos casos en muchos casos sí no hay vinilo ¿no? de los ladrones no no existe ¿por qué a hoy no se te ocurrió volver a juntar la banda hoy que se juntan todos nuevamente todos los grupos ¿por qué no se te ocurrió volver a juntar a los ladrones sueltos y volver a grabar un disco? sí porque fueron variando lo que te contaba antes de que nunca fue una banda estable está bien no hay no hay como volver al origen porque el origen fue así fueron como 20 ladrones sueltos que pasaron todos dejaron huellas hay muchos que están uno es el violero de los persas hay muchos que bueno por suerte fueron creciendo y a mí me llena de gusto ver por ejemplo haberlo visto a Juan que llegó a casa con 16 años abrí la puerta y dije uy este pibe es muy chiquito 16 años pero un tremendo violero y a la semana estábamos en San Pablo tocando él no entendía nada estaba terminando el colegio no te puedo creer entonces este bueno juntarlos a a todos sería imposible porque siempre fue rotando y es más hoy tengo por ahí músicos en Paraguay con la que vamos es una banda que vamos a Bolivia ah mirá mirá entonces este por eso a partir del 96 cuando yo grabo para Fonovisa ellos al ver que se trataban de un cantautor con músicos que cambiaban ponen Cristian Puga y los ladrones sueltos y desde el 96 me presentó así quedó así Cristian Puga y los ladrones sueltos un poco largo pero bueno se apodó la parte de los ladrones claro los separaron y el origen de la palabra no quería quedar pegado marketing dijo y los ladrones sueltos no quería quedar pegado no era ladrón era nosotros hay veces que hacemos eventos serios en lugares muy formales que me chocan los ladrones perdona esto no es serio no no es Cristian Puga acá es Cristian Puga pero me ha pasado que de golpe en algún lugar me dicen che te podemos presentar como Cristian Puga y los ladrones sueltos no pero ¿por qué? y arriba jugaba Cristian Puga y los ladrones sueltos entonces cuando empezó el nombre no existía el nombre y había entre los miles de nombres que se barajaban alguien dijo bueno este manager que te comento que era en Panamá siempre estaba mirando para aquellos lados ¿no? la industria de México decía un nombre para México y alguien dijo los chorros los charros y los charros lo confundieron con los chorros y los chorros llegó ladrones ladrones le digo ladrones no no me gusta y me dice si ladrones solos le digo ladrones solos menos onda le digo en vez de ladrones solos ladrones sueltos por lo menos dejame meter un suelto bueno vale ladrones sueltos y así fue como firmé con Sony el nombre lo puso Sony ¿hasta dónde pensaba llegar cuando firmás? después de firmar vos dijiste ¿qué es? no, no ¿sabés cómo firmé? ¿sabés cómo firmé? fue la anti-firma voy a con el director ¿cómo la anti-firma? la anti-firma fue bueno estamos muy contentos de que estés en la compañía me dice el director de Sony en ese momento le digo sí, igual yo voy a grabar el disco pero no voy a tocar es por el gusto de grabar el disco todo eso en medio de la firma y el pie me dice ¿cómo que no vas a tocar? no, pero vos tenés que tocar porque si tocas vendemos discos si vendés discos tocas no, bueno pero yo lo hago por hobby esto para mí es una alegría pero fue como diciendo no voy a tocar nunca o sea que pude haber hecho marcha pude haber seguido todo para atrás ¿viste? pero salió salió por un tubo o sea ni bien la pusieron en la radio yo escuché la ruida del avión en la radio y le digo al manager por favor saquen esa canción porque nos hundimos con otra claro porque era una canción era la canción era la más boluda la que fue un regalo y bueno está bien fue un regalo como todas porque todas tenían nombre que se llamaba Fernanda la cachorra todas tenían nombre y no le dijo nada no le dijo nada ¿a quién no le dijo nada? era una canción que había empezado a ser un conocido mío y llegaba hasta de repente llegó Tito que cagada terminaba ahí cuando la escuchamos dijimos bueno pero da para que si no dijo nada agreguemos la otra parte que parece un injerto y un día charlando se dio cuenta que ella nunca decía nada y un día charlando y con mucha ternura le dijo le dijo nena vos sos muda y todo el mundo grita era muda y los amigos míos del colegio decían era puga era puga si había otro que decía otras cosas si si el tema ese de la muda yo lo escuché la primera vez me acuerdo en Freak 102 el programa Adrián Escabuso que trajo un cassette de un lado el cassette tenía era muda y del otro la rubia del avión que bueno la primera vez que escuché el tema que no era escuchándolo sabías que ibas a hacer gil si y no era que era muda porque en el video ella habla por teléfono en el fondo se hacía la muda pero si eran canciones muy al palo muy gritadas que entraron mucho en los adolescentes el viaje degresado el descontrol bueno y llegaste llegaste a la fama llegaste allá arriba si y como pagabas en el restaurante no me regalaban la ropa porque era una época justo fue el año que no existía el cable el disco sale en el 94 y el cable empieza en el 95 el cable de los canales de cable entonces vos ibas a Tinelli que íbamos mucho y venían las casas de ropa y te decían por favor ponete esta remera ponete esta campera empezaba eso de te vestimos claro y empiezan los viejos curros de que te entran a vestir aparece gente en el medio viste vos te subís a la traffic y en la traffic está el pibe que tiene su negocio que no sabés cuál es venía mucha gente los viajes eran con mucha gente vos entendías más o menos cuál tenía su negocio no entendía nada si hubiera entendido hubiera sido hubiese cortado un montón de cosas claro hubiéramos ido a Brasil hubiera sido el propio pirata de mis discos hubiera llevado discos a Brasil yo no estoy en contra de la piratería todo el mundo dice no la piratería pero lo que pasa es que siempre hubo un desfasaje enorme las compañías discográficas en los 90 vendían el disco a 20 dólares y les salía a 50 centavos era una locura y lo iba a comprar el músico y te cobraban 10 dólares entonces la piratería también fue producto además del avance tecnológico del robo de las compañías discográficas el robo de las compañías discográficas fue salvaje por eso a mi me encanta la cosa independiente me encanta todo esto nuevo de las redes sociales YouTube Twitter Facebook está buenísimo es un cachetazo en la industria discográfica yo en el fondo lamento a los colegas respeto el laburo de todos pero yo en lo personal viva la piratería ya tengo un título ya tengo un título ya grabaste el título ya tengo un título a ver te estaba preguntando llegaste allá arriba y ¿qué pasó con todo eso? bueno me fui a México o sea grabé un disco más para Sony y después paso a Fonovisa me instalo en México me quedo allá viviendo hacíamos gira por Chicago Nueva York Miami ahí cosas que nunca te dirán no, nunca me imaginé en Miami hacer el primer show en una discoteca que se llamaba La Covacha yo no entendía pero ya no entendía cuando iba a Mendoza yo estaba en Mendoza y decía ¿qué hago acá? o sea yo estaba en la librería sacando fotocopias apurado que venían las chicas del colegio con descontrol viste las chicas vos no me pagás el libro claro estaba unísimo ahí también ahí también robabas mujeres ahí había chicas lindas era un ladrón bueno en el segundo disco hay una canción que se llama chicas lindas era siempre las canciones tenían muchos nombres personales cosa que después lo saqué porque era un error después era genérico pero claro empecé a hacer canciones más genéricas pero a lo que voy es que yo no entendía nada cuando pasé de la nada a tocar en Mendoza a tocar en Santa Cruz de la Sierra que no podíamos salir del hotel los plomos firmando autógrafos nos olvidamos un plomo entre los fans ¿cómo sería un plomo? claro pasaban cosas increíbles perder aviones este claro una vez era tanta la locura abajo de un hotel encima yo lo había visto yo iba una vez caminando por Tenio por Buenos Aires veo ¿qué es este quilombo? gente gritando en el hi-hat y era que estaba Axel Axel Rose Estaban haciendo un quilombo infernal pasé por ahí miré a los dos meses me estaba pasando a mí en Santa Cruz de las Sierras en Bolivia y decían no podíamos salir del hotel era todo con seguridad y uno de los plomos que tinchaba las pelotas ¿no? no llegué a entender no, no, no porque viste que generalmente un tipo como este es incómodo es incómodo anda con seguridad va a los casos y tenés que andar con los monos trabajamos porque bueno en Puerto Rico nos querían poner la limusina ¡chaaaa! ¡ay, güey! en Puerto Rico decían bueno los vamos a buscar con limusina ¿qué limusina? es más salió en un diario que habíamos ido a no sé dónde en Bondi y entonces lo pusieron en el diario en vez de ir en limusina hay que tener tu título hay que tener tu título no fue en limusina fue en Bondi mentira y ponés la tapa del diario lo voy a enfriar pero encima era un shock porque en Brasil pasaba lo mismo veníamos del fin de semana y decíamos otra vez a la realidad viste el golpe de estar a full en Brasil porque cada ciudad de Brasil vos pensás que no hay nadie son muchos habitantes yo llegaba a los lugares y decía acá no hay nadie y a la noche había 5 mil personas bueno pero ganaste guita con eso y si en su momento bueno bueno por eso y la despifarraba la despifarré tampoco fui tan pero muy buena vivir disfrutar pero fui prudente fui prudente o sea conozco casos peores no obvio te hago una pregunta si querés que se me está ocurriendo de todo lo que estás contando del primer contrato que es lo que gana vamos a poner el ejemplo nada en la compañía la compañía cuánto te da vos de ese primer contrato de ganancia de venta viste que se estira eso cuando yo fui a firmar esta firma que fue cualquier cosa que te dije bueno el tipo me dijo de entrada me dijo vos sabés que el negocio del disco es nuestro pero vos tenés los shows y sos autor dentro de todo está más defendido que otros casos porque con el disco ganamos nosotros listo está bien pero yo me acuerdo que a la hora de firmar el disco lo tenía mi viejo que me decía que revisás el contrato si es grabar es tan difícil que hasta pagarías para grabar o sea pagarías para grabar se abusan de eso también ¿no? se abusan por eso te digo por eso te digo que es una truchada las compañías de ecografía o sea yo estoy muy feliz lo viví estuve adentro de Fonovisa estuve atrapado no me podían sacar yo había firmado con los que manejaban Fonovisa fueron unos argentinos que fueron capos en la era del 60 se fueron 5 argentinos para México y eran los que manejaban el imperio musical de México uno ya se murió bueno yo termino firmando con ellos en una cena con Marco Antonio Solís que me decían ¿sabés quién es? estás acá no, no, no Marco Antonio Solís casado con una argentina pero lo que te digo es que bueno es otro planeta ¿viste? después Marco Antonio entró acá en Argentina pero a lo que voy es que yo había quedado firmando un contrato con Los Ángeles y en Los Ángeles ni sabía quién era yo no había forma de liberarme de ahí o sea las compañías además de que es un abuso ¿viste? juegan con tus sueños si obviamente pero digo y lo del autor que vos decís que te queda para vos y el tema del show ellos no lo manejan no, no las compañías eso va parte claro ahí meten a las editoriales las editoriales claro lo que pasa que en el pasado cuando estaba la compañía la compañía cobraba caro porque si te quería difundir tenía que pagar y pagaba la compañía hoy muchos lugares también son pautados la rotación de un tema entonces la compañía tenía que cobrar mucho y sacarte todo para pagar las promociones de golpe hacer una promoción llevarte a otra ciudad pagar el hotel pagar la prensa pagar todo pagaba siempre la compañía hoy eso ya no pasa es lo que la gente lo sabe también ¿no? porque la gente se imagina que vos firmás con la compañía y te dice bueno desde que firmaste un millón de pesos no, no, no queda nada después nada más era tipo como si te dijera un dólar por disco que después se dividía que no quedaba nada Cristian ¿cómo sale la canción Cuida mi alma? Cuida mi alma son ¿por qué? ¿por qué sale esa canción? era un momento que yo estaba medio bajón ahí por los 20 años pidiendo que me cuiden y en el medio estaba aparecen dos sí, aparecen dos porque si vos escuchás es una que dice nena perdoname hazla, hazla, hazla les cuento un pedacito nena perdoname si me domina la avaricia o sea, conecta si te mezquino mis caricias si no te convido mis besos si soy la causa del postezo que va durmiendo a tu sonrisa era una que demandaba y yo no quería saber nada porque era la mejor amiga de la otra que era nena regalame todo lo que llevas adentro dame el petróleo de tu cuerpo dame la furia de tus labios dame el veneno que en verano va a derretirme con tus besos eran dos amigas ¿cuál estaba más buena? ¿la primera o la segunda? no, la segunda por eso yo quería ser un pide fiel para lograr la segunda y no embarrarla con la primera que eran amigas no, esa es la historia terrible lo de este tipo terrible yo cuando escuché la letra de cuida mi alma me acuerdo que no la había entendido no, es que no se entiende pero un día poniendo música en tubax en la tanda de los lentos poníamos siempre para arrancar cuida mi alma poníamos y viene una vez una chica y me dice pero vos escuchaste la letra realmente de que se trata o la idea del tema y dije la verdad que no escuchaba más o menos cuida mi piel nada más me puse a escuchar la letra y le digo tenés razón de ese día la puse más veces bueno también está el caso de una amiga que dice ah vos cuando decís que no le convidabas los besos que no sé qué porque sos así porque sos un egoísta porque sos vos debes ser como el tema me acuerdo vos sos como el tema por eso lo pasás claro terrible turro terrible turro es una historia que está muy muy camuflada muy escondida buena nota querido estás sorprendiendo está más bien estoy sorprendiendo ¿no? qué bueno y nos vamos para adelante dejate se terminan los ladrones sueltos ¿cómo viene la mano? ¿qué hiciste? bueno voy a México vacaciones no voy a México voy a vivir a México todo a la final después de mucho viaje regresado mucho muchas cosas muy descontrolado claro después cuando cae la bajada empezás a mirar la película para atrás ahí es el gran aprendizaje este es el gran aprendizaje de lo que viviste qué pasó dónde me equivoqué qué tendríamos que haber hecho no canté en portugués qué boludez tenía ¿nunca te tocó en portugués? no, no para como para no, pero el momento de aprender era cuando me pasé un año entero yendo a Brasil y no lo portugués claro bueno son los errores vos decís ¿cómo? de golpe venía Cris Morena y decía chicos quiero que hagan la temporada nos decía el manager la temporada de chiquititas todos los teatros no Cris Morena no no podemos tocar con Cris Morena es un boludez unos boludos después Cris Morena demostró que fue una grosa una grande gracias a Cris Morena mis canciones fueron a Israel a sus novelas ¿no? a Grecia a lugares que no hubieran llegado pero en su momento uno dice que es lo mejor viste o venía Tinelli también y decía bueno este fin de semana vengan y el manager decía no, no sobre exposición no entonces sobre exposición de golpe íbamos en días claves el día que le cortaron las piernas a Maradona tuvimos que ir a Tinelli porque él decía hay que levantar a la gente como sea de alguna manera y eran canciones muy arriba y este pero uno se equivoca porque tenés que tomar decisiones de tres días a otro o sea en tres días che bueno vino Cris Morena vino no sé qué vino Tinelli ¿dónde vamos? esa decisión la tomabas vos no, no en ese momento era compartida con el manager que era medio el dueño del circo porque era el que lo había originado después él colapsó cambió la línea de teléfono dijo chao muchachos yo me voy para ahora seguimos con la historia vamos a la pausa las tres y diez de la tarde hola no le dijo nada que se lo engañaba me puso al lado ¿estás haciendo dieta? va a quedar transparente el verano se viene aparte salimos ahora el verano lo vamos a hacer con Cristian ya estamos sacando ¿qué tal te ha arreglado? ya estamos arreglando lo que vamos a hacer arrancamos cerca a puro yogur y agua a puro ahí está bueno en un ratito viene alguien quiere un autógrafo tuyo bueno dale que bueno esto ¿qué tal? se generó se empezó a generar una historia bueno para la foto para el Facebook antes de olvidarnos si no hay una foto me gustaría ver si no hay compacto ¿con quién? una foto una foto yo me acaban de mandar un mensaje no lo voy a conseguir el foto para déjame hablar me acaban de mandar un mensaje de un boliche de la ciudad muy conocido que tienen un CD tuyo así que me prometieron me lo van a alcanzar yo te voy a alcanzar y lo vas a firmar bueno con todo gusto hace poco yo firmé uno acá en Bahía en un desfile solidario que hicimos el Dishockey tenía el CD el Desportiva ¿cómo se llama? el Desportiva el Desportiva pero no me acuerdo el Pitu Castillo el Pitu Castillo el CD de Pitu se lo firmé hace unos meses el Pitu se lo fijaron firmaste por un poco bajito no llega a la mesa y le mando un saludo un saludo al Pitu un fenómeno claro es buenísimo encontrarte tus discos y ponerle la firma después de 20 vos sabés que me parece voy a revisar en mi discoteca no sé si lo tengo pero si no lo tengo te pongo el compromiso de conseguirlo bueno y si no lo vamos a fabricar no lo fabricamos de última que arranque de nuevo si que arranque viste que ahora bueno vos le habías preguntado que arrancan reediciones y que se vuelven a juntar vos dijiste que no pero por ahí como Tristian Puga y los ladrones ahora se cumplieron 20 años no hicimos nada porque justo estábamos de gira en Paraguay pero fue muy lindo o sea yo lo viví para adentro de golpe decir que bueno después de 20 años me despierto un día como hoy que estaba entrando al estudio y seguimos de gira por Paraguay ¿cómo es esta historia de irte afuera ahora y bueno y seguir tu carrera no solo en Argentina sino que también estar tocando países limítrofes y estar laburando afuera lo fundamental que ahora lo disfruto porque antes iba tocaba volvía y no me enteraba nada ¿y ahora cómo viene? y ahora voy hay ciudades que me gustan mucho por ejemplo Bahía Blanca Asunción son las dos ciudades que en este momento más disfruto por ejemplo ahora vine por un casamiento y un cumpleaños pasé por Mar del Plata pero me quedé acá pero me quedé acá unos días cuando voy a Asunción de golpe hacemos un show y nos quedamos un mes en Asunción ahora lo disfruto realmente lamento las oportunidades que perdí bueno esas cosas no haberme quedado en Brasil porque tiene mucho de aprender el lugar viste lo de la música además van apareciendo historias propias del lugar lo disfruté en México México me pareció el país culturalmente el top supongo que Argentina al que no es argentino viene acá a Argentina y descubre esto debe ser impresionante por cómo somos los argentinos tenemos un extra comparado con tengo esa opinión pero México para conocer toda la cultura que tienen muy mezclada con todos sus orígenes autóctonos ellos tienen mucha mezcla del indígena y el español y una cultura enorme muy abundante y cómo sale tu laburo afuera es decir por qué por causalidades yo creo que no por casualidad sino por alguna causalidad y por las redes sociales sí ahora por las redes sociales hemos llegado a ir a lugares donde nunca había ido como Tierra del Fuego gracias a Facebook y pasan esas cosas así raras pero cuando yo me quedé unos años viviendo muy me gustaría invertir en esto del disco tuyo bueno mi amiga es mi manager la que se convirtió en manager entonces Andrea nos quedamos grabando el disco en México lo grabamos con todos músicos mexicanos disfrutamos muchísimo con Salvador Tercero Betuco guitarrista y bueno lo grabamos ahí en México y después vinimos para acá para Argentina con el disquito de manera independiente es el primer disco independiente Jorge Real nos ayudó mucho con un tema así que hablaba del verano hicimos el video Can Monte arrancaron con el tema del verano arrancamos con ese tema que yo justo lo había ido a mezclar a Miami el disco y me lo encontré a él ahí y me dijo cuando lo tengas tráemelo esas cosas son importantes porque para compararlo con la etapa donde está la discográfica cuando yo lo conozco a Jorge Real fue por Sony porque Sony pautó con él de poner la muda poner la rubia como Cortina pero esta vez tenía un valor mucho más importante que él me diga trae la canción que yo te la pongo de onda que la hacemos sonar y bueno eso nos dio un empuje y fue muy bueno para nosotros y hoy ¿hacen alguna cancioncita nueva? bueno esta canción yo siempre sostengo que el inconsciente ¿puedo preguntar una tontería? si, si ¿qué es lo que le pone esa guitarra? le pongo el transporte el transporte por ejemplo si toco esto acá si lo toco sin el transporte sería sol pero lo voy a tocar acá es la misma posición de manos en si bemol ah mira bueno son preguntas pero a ver el video en si en si porque veo que pone los videos que hicimos yo me pongo acá entonces lo mismo no, no, no porque eso eso es para darle otro sonido ¿no? si esto es para que suene más aguda claro bueno les podría cantar alguna de las nuevas como piedra preciosa le hicimos el video en monte o todos bajo el sol encierra perdón, perdón me está tirando de otra se enoja ni en Sony me retaban así no, no, no es verdad es un video que hicimos en en Torkins se llama piedra preciosa ¿por qué salí? ¿por qué salí a hacerlo en Torkins el video? porque vinimos a hacer un show al Teatro Municipal a beneficio del Hogar Noel de acá de Bahía Blanca era justo un fin de semana que Andrea me dice ¿conocés Sierra? no, nunca fui a Sierra ¿de verdad? no conocía a Sierra porteño que no conoce Sierra y bueno bueno, viste esas son las cosas que hablábamos de que yo había venido en el 94 a relieve acá a hacer un show no había ido a Sierra no había nada nada no conocía nada ahora bueno otra historia vamos a Sierra claro fuimos miramos la ventana que lindo buenísimo está para hacer un video y Andrea me dice a ver voy a hablar con el intendente acá con Gustavo Tranquil a ver si nos apoya un poco a difundir la idea y mostrar las localidades de Torkins y así hicimos esta canción les canto el estribillo piedra preciosa solo vi una ola y eras todo al mar solo viví un día de tu eternidad solo vi un árbol de tu bosque inmenso vi una estrella y eras universo solo vi una huella y eras mi camino solo vi futuro y eras el destino solo te vi linda y eras tan hermosa solo vi una roca y eras mi piedra preciosa ese es el video que hicimos en Torkins y bueno después lo presentamos en la fiesta de la Vendimia que se hizo ahí estuvo muy bueno y también lo presentamos en Paraguay y también se dio una situación que vinieron a hacer un master acá en marketing territorial justo a Bahía Blanca y me invitaron a hablar con la Universidad Nacional del Sur me invitaron a hablar como había sido la experiencia de mostrar en un video cripto una región turística que lindo que es arrancar y tuviste que componer un tema y ir armándolo y que después vaya teniendo esa repercusión de que te invitan a un lado para hablar del tema y que quiere decir que le llegan a la gente las letras si además ¿te das cuenta vos de eso? si ¿lo percibís? percibo las letras llegan si percibo que son letras que no son esas letras voladas que vos no sabés de que carajo está hablando yo trato de hacer unas letras que de la nada vos puedas escuchar la canción y entiendas el tema entiendas lo que pasa y con los viajes con una nubia en el avión directo a Brasil con una nubia en el avión